Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y estamos en un nuevo video de Devil May Cry 5 con la misión 19 ya después de la misión 18 en la que nos enfrentamos a las mascotas de V, al pollito, al puma, al pollito que no me acuerdo como se llamaba y a Nightmare que era el golem grande, luego de eso ha terminado con una cinemática OP, básicamente han escapado todos, el nero se ha devuelto y bueno ahora vamos a jugar con Dante otra vez en la misión 19 Vergil. Dante le revela la verdad a Nero, Vergil es su padre, dejando anonadrado al joven cazademonios, Dante sigue avanzando. No puedo comprar nada, vamos a, ah espérate espérate, si puedo comprar ¿no? ¿Tendrá de estas cosas la tipa? Sí, sí tiene. ¿Cuántas tienen esto? Vamos a comprarle una de estas. Bueno ya la está agotado ya. Bueno, está bien. Una gemita que nos va a servir. No, Vergil. No, Vergil. No, ya no, nos va a enseñar. Ah, quiero ya, Isla. Diga. Nosisono. Vamos a dar un lugar para dejarlo, no? Ya no nos va a llegar. Es que es muy bueno aquí. ¿Cuál es la fasting de tu characterized? ¿Para que te vamos a ganar? luso. No hay nada más que ver... ¡Vamos a empezar, Barjil! ¡Vamos a la última pelea! ¡Mi compañero es mi compañero! ¡Suscríbete al canal! He jugado un par de veces esta pelea y no es tan fácil. No hay que ir a lo loco porque si no... Si no me revienta. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora? Ahora que no nos acerque mucho, porque nos pega. Ahora tenemos que correr. Eso nos hace mucho aire. Ahora tenemos que saltar y nos va a pegar una mierda de... No sé cómo se esquiva tampoco. Buah, me va a darse daño. No sé cómo sacarme estas mierdas, eh, gente. ¿Ahora? No, hermano. No, es que cómo me hace esto, y cómo me lo saco yo. Ahora. Ya está. Ahora. Va, se empezó a jugar ya. Ahora va a sacar a su clon, me parece. Tengo que tomar el clon, eh. Hay que matarle rápido al clon. No, hermano. Esto no lo puede hacer, eh. Porque tienen los mismos poderes y el mismo daño. No, el clon se la mete aquí. No, hermano. Vamos. 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 Ahora vamos. Ahí podría haberle pegado, eh. Aunque no. No, no lo sé, en verdad creo que no. Ay, no, otra vez empiezo nada. Murió creo, eh. Vamos, ahora sí. Me transformo en dragon, eh. Se va, se va, se va. Creo que puedo, eh. Salto esto y no me da la mierda que tiene que... Estoy muerto, hermano. Buah, voy a recuperarme, eh. Voy a gastar una gema de estas que creo que tengo dos. Vamos. Vamos a correr. Que desaparezcan sus mierdas. Y volvemos por la opción, eh. Nooo, le he cagado ahí. Nooo, le he cagado. Nooo. 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 ¿Qué? 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 ¿Ero? ¿Es mi hijo? ¡No es así! ¡No te olvides! ¿Qué tal? Es muy tarde de la historia. ¡Hahaha! ¡Vamos a ver! ¡Esta es una historia muy interesante! ¡No es así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Niro! ¡Vis demoniaca, gente! Llegó Niro a la acción, ¿eh? ¡Holy fuck! Llegó fucking Niro Vamos a poner... Siguiente, o sea, continuar y ya está, ¿eh? Va a ser la misma... El mismo capítulo O sea, una solo video me refiero El poder verdadero Original ¡Uff! Encima con Niro, hermano Personalizar Vamos a comprar Uno de estos Naisu Otro de estos Naisu Y vamos a poner acá Ahí no más, total no creo que los ocupe Vamos ¿Será la misma pelea? Me parece que sí, ¿no? No puede irse otro, creo... Otro de esta El disco dijo no, van a aparecer ¿Qué? ¿Qué? No hay que limpiar. Gracias por ver. Porque me refiero. Quiero llamar college. Por ahí ya lo debo. Para llevarlo al trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, hermano, ¿cómo mato a este? ¿Ven? Si no tienen los mismos patrones de ataque, ¿eh? De antes. ¡Vamos! Mmm... Booster. Expulsa a Booster, queda un enemigo tuerido. Expulsa a Booster, queda un enemigo tuerido para ejecutar un potente lanzamiento llamado Booster. ¡Vamos! ¡Eh, pero what?! Uh, toma, perra. ¡Qué grande, hermano! ¡Eh, se reformó en traque! ¡Ah, no! ¡Saco a su plon! Cuidado, eh. ¡Ah, no! La música está ope, hermano. ¡Te transforma de puto! ¡Te transforma de puto! ¡No se quiere transformar! Super. ¡Vamos! ¡Baiosa! ¡ Dame elusa para poder! ¡Amén! ¡Ay, ahora lo vamos! otra vez, ayuda. Claro. Ah, se me va recuperando solo, ah, amigo, que buena, eh. Que mierda. Lo bueno es que me voy recuperando. Ahora. Era broma. Que mierda. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo estoy jugando yo aquí también... Bueno gente, que decir, osea... La verdad es que el juego me encantó, osea, me encanta todavía, mientras terminan me siguen cantando hermano. Al principio hay que decir que al principio era como un puto paseo, la verdad. Pero al final, en las últimas prisiones, cuando empecé a gastar gemas doradas dije... A la verga, cuidado eh. Y claro, osea, al final... ¿Veren más? No sé si seguir acá o algo. Quizás aunque estás en la corte, ah. Pero bueno... Ahí termina. Lo hicieron los otros dos. Rompieron la raíz. ¿Cómo se sacó eso? ¿Estar si es cierto? Por supuesto que todo perfecto. ¿Cómo se sacó eso? ¿Cómo se sacó eso? Con los dueños sonido. ¡Pero si no tienes cosa tan subiendo solo! ¡Pero que tenga que estar tan abogado! ¿Pero que te tiendas también? ¡Chiciendo yo a mí también! ¡Pero que decidí al entrar! ¡Pero que a mí también! ¡Pero que no te queda! ¡Pero que ir al esfuerzo del Salvador! ¡Pero que así! ¡Pero que lo crees que pueda! ¡Pero que ir a él! ¡Pero que no te vaya! ¡Pero que lo que tienes! ¡Pero que te quere! Por favor... No, 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 no. Ah bueno, esto no termina todavía... ¡Vamos! 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 ¡Pudranse todos los biches! Es que antes que tengo que jugarlo para ver la cinemática, no puedo dejarlo aquí. Es una falta de respeto. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bel cyst можем! ¡AAAAAAAAAH! ¡Bye! Ahora sí terminó, hermano. Ahora sí terminó. ¿O no? ¿Una semana más tarde? Descargar a dudas, entonces me mande. ¿Dónde está el marido? I-O, es alegría, pero... ¡Dónde está tan esencial! ¿Dónde está el marido? ¿La tal como el marido de este marido? ¿Por qué? E ¿dónde está el marido? ¿Dónde está el marido de este marido de la tarde? Como dice él... Por favor, que te protege el abuelo. O si te encuentres los hombres, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huah! ¡Huah! ¡Oっと! ¡Dante選手! ¡1点リード! ¡Huah! ¡Caぞれ直す! ¡同点だ! ¡Huah! ¡Huah! ¡このままじゃ! ¡決着つかねえぜ! ¡Caもな! ¡Daga時間ならある! ¡Huah! 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 o sea después de esto que quiere que haga o sea que quieren que fucking haga hermano se han desbloqueado en un nuevo modo hijo de esparda el resto de muriago de enero ha sido restaurado así que ahora puedo usar el Devil Ranking y el Devil Trigger espada de gante Dante puede equipar rebelión esparda o la espada diabólica de Dante en la pantalla de personalización de su forma de nico se ha incluido la fantasía que también te captura el momento de la derrota de cada enemigo de la derrota de cada enemigo los cambios de trajes se referirán a partir de ahora en la pantalla de titulos mostraré al que llevas y al final que jugaste ok hemos desbloqueado el modo ya guau genial genial y bueno gente ya creo que me he despedido en la presentación la verdad es que juegazo me la pasé muy bien como un editor lo disfruté pero muchísimo hice la idea de los juegos es un man que te hagan salirte de tu vestido y disfrutar man y la verdad es que recomendadísimo o sea yo encantado enamoré pero hace rato que no no tenía tanto hype mientras jugaba un juego o sea mientras jugaba el hype dentro de mí estaba elevadísimo hermano y eso es eso no tiene precio o sea no tiene comparación hermano me gustó muchísimo me gustó muchísimo y espero que ustedes también no olviden dejar su like suscribirse al canal si no lo estás para que no te pierdas más partidas y series que subimos diariamente al canal y no olvides también activar la campanita a la hora de suscribirte que es súper súper importante dije a esto me despido una gran despedida un gran vídeo final y nos vemos quizás gente corte el último vídeo en dos partes porque si no se va a hacer muy largo así que bueno va a estar cortada la parte así que quizás empiece este último vídeo sin hablar y va a ser por eso porque era una continuación de antes que corte el vídeo básicamente así que eso un abrazo y bye bye